La zona especial ureña cuenta también con una vía troncal nacional, la troncal 1, también conocida como la carretera panamericana, dos vías locales, la 7 y la 8, que la interconectan con el estado Táchira y con el resto del país, varias vías ramales. Cuenta con 97 kilómetros de vialidad asfaltada construida y tiene instalado un servicio de transporte público, el bus Táchira, que le facilita la movilidad a todas las personas, trabajadores, estudiantes, etcétera. Adelante. Luego, en Ureña, como sabemos, zona limítrofe con Colombia, está toda la fachada colombiana habilitada por un sistema de cruces del río Táchira, el río limítrofe con la hermana República de Colombia. Allí hay tres puentes instalados y actualmente estamos construyendo un cuarto puente, el puente binacional Tienditas, que va a ser el puente a partir del próximo año más importante para todo lo que supone el cruce de mercancías fundamentalmente. Fundamentalmente. El puente binacional Tienditas va a ser inaugurado este mismo año en el mes de agosto. Luego, además, un poco más hacia el sur del puente Tienditas, unos cuantos kilómetros más abajo, está el paso más concurrido que actualmente existe, el puente internacional Simón Bolívar, que coloca a Cúcuta y a San Antonio una al lado del otro. Luego, si vemos hacia lo que supone la interconexión de esta zona especial con el resto del país, se pueden dar cuenta cómo existen varias vías principales nacionales que comunican a Ureña con el resto del país. En realidad son cuatro vías troncales que confluyen con el estado Táchira y permiten el paso hacia el norte con el estado Zulia, hacia los estados andinos, hacia el centro occidente del país y hacia los estados llaneros. Allí es bueno destacar que es muy transitado el paso desde Ureña hasta el puerto de La Ceiba. Es una vía comercial muy utilizada por el transporte de carga desde Colombia hacia el puerto de La Ceiba, que es un puerto en el lago de Maracaibo, al sur del lago de Maracaibo, que sirve de suerte de fachada de exportación para las industrias que están asentadas en el estado Táchira y también en Colombia. Adelante. Bueno, ahí hay una panorámica del puente binacional Tienditas que ahora mismo estamos construyendo. Es una inversión conjunta entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. Y la estamos, por cierto, construyendo con una empresa mixta colombo-venezolana. Adelante. Luego, la faja Hugo Chávez, la tercera zona especial, cuenta con siete vías nacionales que la atraviesan. Claro, porque aquí la extensión territorial es mucho mayor que la de Paraguaná o la de Ureña. Tiene además 11 vías locales, 30 vías secundarias o ramales. Allí hay varios sistemas de transporte que prestan ya servicios, bus huarico, bus apure, transbolívar, bus monagas. Además, en total existen 2.600 kilómetros de vialidad instalada ya en esa zona territorial venezolana. Luego, la siguiente. Esta zona tiene una ubicación geográfica muy estratégica porque hacia el norte está todo el desarrollo del eje norte llanero, pero también la accesibilidad a los puertos del país, tanto la fachada caribeña como la fachada atlántica. Pero por si fuera poco también, como quiera que está enclavado en el corazón de la República, tiene interconexión por los cuatro costados cardinales con todos los estados del país. Además, tiene una potencialidad extraordinaria más allá de la movilidad terrestre que está asociada también con la movilidad fluvial. Esta zona está atravesada por el eje navegación del río Apure y el río Orinoco. Tiene, como sabemos, salida al mar directamente a través de la fachada atlántica con la conexión con el delta Amacuro. Ahora mismo, la zona industrial de Puerto Ordaz emplea la salida al mar por el delta del Orinoco como su principal vía de ingreso y exportación de insumos, materiales y productos.